Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, mi querido Robert. Vengo contentísimo, vengo contentísimo, Sebas. De verdad, yo sospecho de que acá en mi casa tengo una cámara porque me clavaste... Bueno, no voy a decir nada. Cuenta, no, claro, hay que pasarse por mi canal, es verdad. Exacto. Antes de ver este video venimos del canal de Robert, el video al que les recomiendo ver, porque no lo van a poder crear. O no, Robert, es increíble lo que pasa. Yo sigo sin creérmelo. No, no, es increíble. Estamos en la vuelta. Ahora el que se juega a los totis voy a ser yo. Como los ven ya los tengo ubicados. Me voy a jugar a Dani Alves, a Piqué y a Sergio Rambo Totti. En mi canal me juego yo a los totis y él se juega a los caminantes y en su canal fue exactamente al revés. Focamos en la posición... ¡Oy, oy, oy, los azules! Lateral, izquierdo. Es increíble como venís, boludo. No es. Hay que arrancar. A ver. ¡Oy, oy, 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 oy! Vamos con el central derecho. ¿Ya? ¿Tan pronto? Necesito saber qué mierda es. Pues es una mierda bastante grande, la verdad. Como he visto que has suspirado cuando he dicho lateral, pues digo lateral derecho. No, 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 no. Erraste, Robert, erraste, erraste. Un italiano que se descarta. Querido Robert, tengo malas noticias para vos. Voy a descartarte un caminante. Voy por el central izquierdo. Bueno, esto ya no tiene tanta gracia. ¿De verdad? Acabo de descartar otro bronce. ¡No, no, no, no! Prepara el medio centro ahí. No sé si tienes algo. Yo creo que sí, porque, no sé, abajo no había mucha cosa. Así que voy a decir... Espérate, no. Extremo izquierdo. Me la juego. Querido Robert, un irlandés de media 56. Extremo izquierdo, Robert. Sebas, extremo izquierdo. Por fin le daste. Bueno, por fin. Me decir que, hermano. Por fin le daste. Pielini, el primer caminante. Bueno. En parte es el primero, no me duele mucho, pero... Tengo que atinar ya un azul. O sea, no puede ser... Voy a ir al medio que he dicho antes. Medio centro, el que está por la derecha. Sí, por favor, dime que sí que quiero ver un puto descarte ya de color azul. ¿Se va? Eso es que sí. 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 Y lamentablemente... Ramos. El día que te conozca personalmente te prometo dar un coquito así en la cabeza bien fuerte. Me has descartado a Sergio Rambo. Hijo de... ¡Oh! ¡Vámonos! Sí, en serio, ¿no? Sí, te juro. Por 930.000 monedas, Robert no me deja mentir. Compró hace 10 minutos. Chao, Sergio Rambo. Nos vemos la próxima. No, no. Vamos por el medio centro, el enganche. Acabas de descartar un bronce. Alza y Ari. MCO, ¿no? Tío, ¿yo qué quieres que haga? No, no, ya sé. Es un buscar y descartar, hermano. Dale, listo. Extremo derecho. Bien, me gusta. Me gusta. Uy, qué rápido lo has celebrado. Extremo derecho. Se va un bronce. Vamos con el lateral izquierdo. ¡No! Mira que te... Acaba de... Un argentino. Portero. Se festeja en argentina. Se festeja en argentina. Vamos con el extremo derecho. Dale un poco más. Dale un poco más. Otro bronce. Se va. La concha de la gana. Defensa izquierdo. Se va. Se va. Se va, ¿eh? Confiar. Ja, ja, ja. No, zafamos. Central izquierdo. Se ve. Ahí que está. Zafamos. Central izquierdo. Otro ponja. Por el MC izquierdo. Yo. Se va. Alucino. Pero es que alucino. Con tus embocaduras. No, no lo puedo creer. De verdad no embocinaba. Otro bronce. Otro bronce. MC Central. No he escuchado la corneta. No la quiero escuchar. La he clavado. La he clavado. El señor Piqué. Vámonos ahí la parejita. Te odio. Te odio. Porque soy español. Y son compas. Estás brindando. Lo acabo de descartar a Piqué Totti. No puedo perder al hermano. Estoy contra las cuerdas. O sea, estoy contra las cuerdas porque donde me embocás uno de tres, pierdo. Y nada más, termino tres Totis a cero. Voy por el lateral derecho. Tengo que equivocar. Tengo que equivocar. No puedo haber errado. No puedo haber errado. No puedo haber errado. No puedo haber errado. Otro bronce, Sebas. No, no, no puede ser. Te lo juro. Mi carta en tiro tendría cero. Es que van a quedar los caminantes para el final. Si ya están ahí. Me toca. Me acordaba que te quedaba ese delantero centro. Un Dinamarqués. Un Dinamarqués. ¿Eso lo has dicho a posta o seriamente? No, un Dinamarqués. Un Danés. Danés. Un Danés. Un Danés. Me ha gustado mucho el Dinamarqués. Liquesado por el Dinamarqués. No, igual esto lo borro para no quedar como burro después. No, 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 déjalo porque ha sido muy bueno. Como le des al bronce, yo creo que te has equivocado de challenge y es discard bronces. Creo que has entendido tú porque esto no es lo malo. A ver, el MS derecho. Yo me voy de la vida, Seba. Esto no ha pasado, vamos. Otro bronce, ¿qué queda? No hay más, el último. No puede ser, Robert. Es que te lo juro, te lo juro, ya lo verás. El último. Encima, o sea, para, lo peor de todo es que ya perdéis, ya me descartaste al otro también. No hace falta que... Es más, te regalo un caminante que no lo descartes por el baile que me comí. Estoy parado arriba del sí del toti de Dani Alves. La verdad es que no lo puedo creer. Cuando me digas lo descarto. Cuando quieras. Es que me sabe mal, tío. Yo no puedo creer lo que me acaba de pasar en este video. O sea... Esto se merece muchos likes. 8.000, 10.000 likes. Haber descartado tres totis lo merece. 10.000. 10.000 likes, Seba. Tenemos que llegar, chicos. 10.000 likes porque Seba hoy ha sido un hombre y lo ha descartado. Un dos cojones. Además de ser un hombre, he sido un perdedor nato. Así que, toda la gente que llegó del canal de Robert, les agradezco sus visitas, les agradezco sus likes. Los invito a suscribirse. Mira, ¿qué te parece si a la gente le gusta y tal? Y yo estoy un placer grabar contigo. Hacemos lo mismo, pero cuando llegue en los tots. Este mismo año. Que ya lo hicimos el año pasado. 10.000 likes y se hace. ¿Te parece? 10.000 likes y en los tots nos vemos las caras. Gente, por favor, traten de no humillarme en los comentarios. Chau, querido Robert. Adiós.